El Magisterio de San Gil y la provincia de Guanentá acompañará a los trabajadores afiliados a la Central Única de Trabajadores CUT en su protesta nacional de 24 horas este jueves. Así lo confirmó un directivo del Sindicato de Educadores de Santander CES, San Gil. Un paro que viene organizando todas las centrales obreras del país y las centrales sindicales en rechazo principalmente al Plan de Desarrollo y cada una de sus centrales como FECODE que se une a este paro pues tiene también sus peticiones y se está negociando con el gobierno los pliegos de peticiones estatales donde ya hay muchos puntos en los cuales pues cada central está en su negociación. El Magisterio tiene sus reclamos y razones para participar en el paro nacional. El Magisterio viene realizando una serie de paros, el primero fue en febrero de 24 horas, luego uno en marzo de 48 horas y este de 24 horas que se une a las centrales obreras en defensa de la educación pública. Ustedes saben que no se ha acordado todavía cómo va a ser las transferencias del sistema general de participaciones y la reforma constitucional que se debe hacer para la fórmula de esas transferencias y así las cosas pues los demás puntos del pliego de peticiones, ustedes saben que todo es financiado por el Estado y si este punto no se acuerda pues muy difícilmente los demás puntos pueden ser evacuados. Una salud que está represado en su mayoría todos los exámenes especializados, está represado las cirugías especializadas, y bueno, en fin, las familias y los maestros pues son los más perjudicados con este tema. Las centrales obreras tienen sus propios pliegos de peticiones que cada dos años se deben discutir conjuntamente con el gobierno. El tema principal de la protesta es el Plan Nacional de Desarrollo, dijo el educador Reyes Oviedo.